Interesante esta nota que acabamos de ver, sobre todo porque muchas veces los ticos no sabemos cómo tratar nuestros símbolos patrios. Y bien, ya casi estamos finalizando Humberto, muchísimas gracias nuevamente por haberse quedado con nosotros en este programa. Antes quisiéramos preguntarle, en el 2001 recibió usted una mención honorífica, ¿verdad? Como aporte cultural a nuestro pueblo costarricense, ¿qué representa para usted? Porque fue una mención de la UCR. Bueno, antes de nuevo agradecido por haber compartido este ratito con ustedes y con estos chicos que se han desempeñado también durante el programa el día de hoy. Bueno, vieras que como exalumno de la Universidad de Costa Rica, para mí tiene una gran importancia, porque de ahí cuando yo entré a estas aulas y me puse a estudiar guitarra y andaba por ahí caminando por los pasillos y yendo a pretiliar con mi guitarrita, no me imaginaba que algo tan simple pudiera llegar a ser interpretado como de interés cultural para el pueblo de Costa Rica. Y creo que eso nos enseña que cuando uno hace algo de corazón, pues de repente lo que uno considera simple, si lo hace con amor, uno mismo no es el que puede mesurar o dar el tamaño de esas cosas. Y también sirva el mensaje para todas las personas que nos oyen de que no porque algo sea mencionado o tenga una mención puede ser más importante que un montón de desempeños que hacen grande a nuestro país y que no tienen mención y que se lo ejecuta cada quien detrás de una cámara, detrás de la caja de un banco o de la caja de un supermercado o donde le toque desempeñarse, pero haciéndolo de verdad, de corazón. Y haciendo patria, ¿verdad? Sobre todo. Humberto, son cinco discografías que usted tiene ya, ¿verdad? Sí. ¿Qué viene? Si se puede saber. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué proyectos tiene? Ahorita, en estos días justamente, estoy grabando una canción que tiene que ver sobre el café. Ah, sí. Hice una canción, bueno, yo de todas formas siempre hago canciones raras, ¿verdad? Esta se trata sobre métodos de infusión de café. No, ¿y cómo así? Sin embargo, no es una canción de tecnicismos, es una canción bastante alegre, creo que la van a bailar los grupos folclóricos, que ya me honran bailando tono sepia y diludí una vez. Las bandas que las tocan alrededor del país, ahora va la banda de Zarcero con tono sepia para Pasadena, California. ¿Ves? Esas son menciones que hacen la gente, el pueblo, propiamente, y son demasiado importantes. Viene eso, canción nueva, viene el repertorio nuevo, poco a poco, ya no en disco, porque ya los discos no se venden, entonces no me interesa sacar un disco ahora. Sí, estar renovando el repertorio y sacando cosas nuevas. Y viene, resulta que cumplo 50 años. Yo sé que hace tiempo los aparento, pero, Cris, ya, a fin, ya los cumplo. No parece. Bueno, pues cumplo 50 años y lo voy a celebrar en el Teatro Nacional el 7 de noviembre. Voy a tener invitados a todos ustedes que nos están viendo, y voy a tener invitados a Editus, a Sonsax y a Sonde Tiquicia, para celebrar el Teatro Nacional el jueves 7 de noviembre. Perfecto, pues esperamos estar por ahí. Ojalá que estén ustedes, Esteban. Su mensaje final para este 15 de septiembre. Tan, tan, no, mentira. El mensaje final, se me ocurre pensar en, bueno, ya viste el Nocturno sin Patria, de lo que trata, un poema tremendo de nuestro turbilbeño inmortal, Jorge de Bravo. Pero yo creo que la independencia va más allá de una carta que nos llegó a caballo. No puede ser que nos comportemos como costarricenses como si la carta nos hubiera llegado a caballo, de verdad, o sea, como que no nos importe. Creo que la independencia va más allá. En este momento de tanta confrontación y de que estamos tan fáciles a la violencia, en la calle, opinando, porque usted es de una religión, yo soy de otra, porque usted tiene preferencias sexuales y yo tengo otras. ¿Cómo es posible que eso nos distancie tanto como costarricenses y dejando inclusive de lado el asunto de banderas como seres humanos? O sea, vayamos plenamente a lo que somos. Que seamos uno, sobre todo. Sí, no podemos diferenciarnos tanto y estar buscando tanta facilidad para llegar a la violencia. Creo que tenemos que empezar a admirarnos más, a querernos más, a acercarnos y en esa medida vamos a darnos cuenta de lo independientes que somos. Cuando seamos independientes de criterio para saber qué pensamos y qué queremos, no que nos influya a un montón de gente que nos quiere influir, haciéndonos creer por sus bandos o por sus banderines que podemos tener que estar contendiendo contra los demás. No hace falta contender. Esa sería una verdadera independencia. Así es, Humberto. Gracias por su mensaje. Y ya les queda también a ustedes esta invitación. Gracias por habernos acompañado, a ustedes y a ustedes chicos también, Juan Pablo y Diana, por haber estado desde la U. Bien, les dejamos con una canción hermosa, ganadora de Viña del Mar en el año 2006, con... Hasta luego Diana y Juan Pablo. Nos veremos más adelante, van a ver que más adelante me entrevistan. A lo mejor, ¿verdad? Para los que estén grandes y todo eso. Los dejamos entonces con Dilo de una vez. Gracias Humberto. A ustedes, gracias.